de la ciudad de Medellín. En municipios como Cáceres, Tarazá, Caucasia e Ituango. ¿Qué se les brinda a las víctimas del conflicto? Todo el tema de un mercado, una ayuda humanitaria que consiste en el tema económico o en el tema de mercado. En ese sentido también tenemos el desaplazamiento intraurbano que durante estos tres años nos ha ocurrido de 9.856. Durante estos tres años a hoy, ¿cuál ha sido la reducción que hemos tenido? El 77.3 entre ambos periodos. Lo cual permite que a pesar de que la situación se ha presentado en los territorios, la atención ha sido lo mejor que ha brindado en cabeza del señor alcalde porque se ha tenido el presupuesto y las condiciones, pero también lograr la reducción a comparativos de los años anteriores, el cual en vez de haber aumentado, pues se ha reducido la situación del desplazamiento intraurbano. Bueno, y es que entre los años 2012 y 2015 se presentaron 43.928 casos de desplazamiento intraurbano, los cuales para este, lo que va corrido del año, va en disminución en 77.3%. Recordemos que estas personas pueden acceder a los beneficios de educación y vivienda. Continúen ustedes allá en estudio con más información. Que tengan una feliz tarde. Gracias.